Acabamos de llegar aquí al rancho y ahorita vamos a matar a unos cabritos aquí está este y acá están matando ah no puede pasar eso pero ahí están matando uno y aquí estamos ahí está aquí tenemos a un caballo está chido ven todo que caballote de puto ahí van a matar a la otra que? la albina está tomando le tienes el caldo que vas a comer el río ahí traemos el cabrito lo vamos a usar ahí ahí está está el cocinero y aquí está ya está preparado ya nomás ponlo ahí no 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 abril abralo tío falta el cuchillo le abremos caigo vas a mandar para allá cabrón un saludo un saludo para todos cabrón de estados unidos cabrón de estados unidos como si nada cocinero dos cuatro dos das dos dos ¡Jajajaja! ¿Tienes que hablar? ¡Ay chiquichar! ¡Puera! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Puera! ¡Puera! ¡Ahora sí! ¡Puera! 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 ¡Ya está abierto! ¡Jajaja! jajaja 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 jajajaja a un lugar mas Pretty pero no me estas haciendo ah esta bien asi jajajaja que esta haciendo Mounty que esta haciendo Tienes que los estudios llegan a ti, ¿verdad? Gracias, tío. Te parto que tal es tu encuentro. Ándale, tío. Solo verde. Pues... ¿Vas a faltarle? ¿Vas a faltarle? Ahí está, ahí está, ahí está. Abre, ábrelo. Esera por acá. Ábrelo. Entre... Ahí nomás aplastele, aquí. ¡Ala, mamá! Chingados a subir el pinche cochillo. Ahí está, ahí está, ahí está. A la bola ese pinche cochillo. ahí está ahí está sale manuel ahí está dile man salú 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 chico chido chico chido en donde andamos no sabe donde andamos en la boquilla en la boquilla con alejandro denle like a todos un cabrito a la hiriega a la hiriega volteándolo a 2,2,3 1,2 y déjalo para que veas como se va a poner no ahorita unos dólares se te va a poner igual es una bella que no tomen que no tomen que no tomen a ver a ver jajaja jajaja debes jajaja chico 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 ah, bueno, a tu cabernito es el che el che el che no, espérense no, vamos para que se ponga bonito echele arriba echele arriba echele arriba hay que hacer pared aquí porque no pasa si me gusta que le hagan ah, ya lo quebró yo quebré uno ah, no, yo no fui otro se quebró ahí va quedando ya más o menos cabrito cabresto está bueno está bueno está a saber bueno si tiene buen sabor no puede pichichar ya se ha soltado las costillitas vamos a ver costillitas yo quiero un pedacito más probable un pedacito a ver como sabe nunca lo he probado nunca lo he probado esto me gustó ah está muy feo no me gustó a mi a mi a mi no me gustó a mi no me gustó si ya lo probé no, un pedacito no, un pedacito nomás porque lo pruebe un pedacito nomás porque lo pruebe un pedacito ahí no no corte un pedacito ahí un pedacito ahí no 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 estamos en el rancho ahorita ya no vamos a dormir ya dejamos toda la gente y nosotros ya vamos a dormir ok ya mañana a ver que pase y les grabamos algo mañana a ver que rey